Según reporta PW Insider, Triple H lee las reacciones en Twitter de los fanáticos durante los en vivos de Monday Night Raw y de Friday Night SmackDown. Según reporta PW Insider, Triple H es muy atento a las reacciones de los fanáticos en vivo, en directo, cuando Monday Night Raw está en vivo, cuando SmackDown está en vivo, porque a Triple H le interesa ver cómo los fanáticos están reaccionando. Esta es una de las grandes diferencias entre Triple H y Vince McMahon. Como todo el mundo sabe, Vince McMahon hacía lo que él quería. Él no escuchaba a los fanáticos, pero a cambio Triple H es 100% escuchando la reacción de los fanáticos vía Twitter. Y es un dato muy interesante, que Triple H esté observando la opinión de los fanáticos vía Twitter, es un dato muy increíble y muy bueno, porque significa que Triple H está interesado en las opiniones de los fanáticos. Otro dato, señores, sobre Triple H es el siguiente. Escuchen esto, señores. Según reporta PW Insider y Wrestlelemia, Triple H y esta nueva era ha traído un nuevo método para que los luchadores tomen vacaciones. Según reporta también Sion Pong en una entrevista, si tú quieres tomar unas vacaciones, hay una aplicación que la WWE te da y tú puedes tomar tiempo libre. Así es sencillo. So, antes con Vince McMahon esto no existía. Ahora, en esta nueva era de TKO y Triple H, es fácil tomar vacaciones para los luchadores. Tienen que meter la información en una aplicación y le dan tiempo libre. ¿Qué es esto, señores? Prende tu like. Activa la campana. Mi nombre es Ello Latino. Mira lo que yo tengo aquí. Mira lo que yo tengo aquí. La gorra del jefe tribal, ya tú sabes. Prende tu like. Mi nombre es Ello Latino. Andamos con el jefe tribal, con el dedito arriba. ¿Qué te opina de estas noticias de Triple H y el cambio que está traiendo Triple H? Que Triple H se siente, oye, que Triple H se siente al leer los comentarios de los fanáticos en Twitter. Eso es algo grande. Significa que a Triple H le importa 100% la opinión de los fanáticos. Reconocan el driver shift. Ahí está. Acknowledge him. Deja tu like. Suscríbete. Cada vez que tú dejas tu like y comenta, te suscribes. YouTube empuja estos videos a más personas, a más fanáticos de lucha libre. Cada vez que tú dejas tu like y comenta, YouTube empuja este video a más fanáticos de lucha libre. Y más personas pueden encontrar estas noticias. Gracias por tu apoyo. No olvides dejar tu like. Comentar. Chao, pescado. Estamos regalando playera de CM Punk. Para participar, además tienes que dejar tu like, comentar y suscribirte. El sorteo será el 31 de agosto, al final, que termine Batch en Berlín. Batch en Berlín termina a las 3 de la tarde. 31 de agosto a las 3 de la tarde. Hacemos el sorteo. Tienes que dejar tu like, comentar, participa. Estamos regalando playera de CM Punk. Y también tenemos playera de la mami, Ria Ripley. ¿Cuál tú quieres? Deja tu like, que te da la campana. Mami is back. Ahí está, playera de Ria Ripley. Y tenemos playera de CM Punk. ¿Cuál tú quieres? Deja tu like, que te da la campana. Participa ahora mismo. Es gratis. Enviamos a todos los países. Latinoamérica, España, República Dominicana, el Caribe, Colombia, Ecuador. Todos los países. Mandamos estas playeras. Deja tu like, que te da la campana. ¿Quieres la playera de CM Punk? ¿Sí o no? Puede ser tuya. Solamente tienes que dejar tu like. Activar la campana. Y suscribirte. Chao. Buena suerte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!